El escándalo más grande políticamente hablando que ha tenido el Perú en este año 2023 y algo que debes compartir con todos tus amigos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Amanecer Libertario. La CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admite demanda del líder terruco Víctor Polay Campos contra el Perú. Recordemos que él fue parte del MRTA, un grupo marxista, que lo único que hizo ese grupo marxista era básicamente hacer la revolución. Lo que está en los libros de Karl Marx. Mucha gente no sabe, pero en esos libros básicamente se habla de la eliminación de una gran parte de la población. ¿Cuál es esa parte? Bueno, los propietarios de los medios de producción, los empresarios, el trabajo asalariado básicamente. Y se le habla de expropiar a gran escala. Y si tú expropias a gran escala todo eso, pues justamente esas personas no se van a dejar robar. ¿Y qué pasa cuando no se dejan robar? Ya sabes lo que pasa, ¿no? Desaparecen. Y lo único que hizo este señor, al igual que todos los grupos terrucos de los años 90, es intentar alcanzar la revolución mediante medios violentos. Que eso es básicamente lo que está escrito en los libros del socialismo marxista, porque hay varios tipos de socialismo. Y bueno, a este señor, este señor puede dejar un precedente enorme, ya que la CIT ha admitido su demanda ante el Estado peruano, que dice que lo han tratado muy mal. Y entonces vamos a analizar todo esto y qué puede significar para el sistema judicial peruano. Pero antes, como digo, reviente el botón de like para que este video le llegue a más personas, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Y ahora sí, vamos a empezar. Primero, contexto. Este señor Víctor Polay Campos, que es el líder y fundador del MRTA, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, a mí me llama mucho la atención que estas personas utilizan a Tupac Amaru como ejemplo de revolución socialista. O sea, cuando Tupac Amaru, uno de los motivos, no el único, uno de los motivos por los cuales él se levanta contra la corona española y tal y hace las revoluciones es justamente para evitar el pago de impuestos, que se suban los tributos. Él quería libre comercio. No estoy diciendo que era un liberal, ni mucho menos, pero tenía varios fundamentos que se le puede relacionar con esta filosofía política. Recordemos que el libertarismo propone, es bien pacifista, pero ¿en qué sentido? Propone al principio una agresión. ¿Eso qué significa? Que cualquier persona puede hacer lo que quiera sin dañar al resto. Una vez que tú dañas al resto, ahí empiezan los problemas, pero tú puedes hacer absolutamente lo que quieras con tu cuerpo, con tu vida, consumir lo que quieras, tener la religión que quieras, irte a la cama con cualquier persona a la que tú quieras, siempre y cuando sea consentido, lo que tú quieras. Pero si dañas a otras personas, ahí tienes que enfrentar todo el peso de la ley. Y vemos acá lo siguiente. Primero hay que hacer un recuento de lo que hizo esta persona. La defensa del líder Terruco, quien permanece preso desde 1992 en la base naval del Callao, o sea, lo mantenemos todos con nuestros impuestos, todo porque las cárceles no son privadas y porque hay muchas personas que dicen que el Estado debe encargarse de la seguridad y la justicia, ¿no? Lo cual me parece irrisorio. Si el Estado no sirve para producir ni papa, ni camote, ni para hacer empresa, ¿por qué va a servir para hacer seguridad y justicia? Digo yo, ¿no? Pero bueno, señaló que su patrocinado vivió actos de tortura en su reclusión y que su derecho a la libertad religiosa y estudios, entre otros, fueron atropellados. O sea, ¿qué tal conchudez, no? Él hablando de derechos atropellados, ¿no? Vamos a ponernos en contexto. ¿Cuáles son algunas de sus acciones? Bueno, algunas de sus acciones más sanguinarias fueron los secuestros de empresarios, porque obviamente esta gente odia a la gente que vive de su propio mérito, al empresariado, porque para ellos, ellos son explotadores. Da igual si el empresario te paga mucho, te paga poco. Para la filosofía marxista, cualquier trabajo asalariado, mientras tú trabajas para alguien que sea dueño de los medios de producción, las empresas, ya te está explotando. Te pague uno, te pague diez, te pague cien, te pague cien mil. Y eso es lo más peligroso. Ese es el dogmatismo que ellos tienen. A ellos no les importa si las condiciones de trabajo son buenas o malas, si te pagan mucho, si te pagan poco, si tu jefe es bueno o es malo, te da vacaciones, no te da vacaciones. Para ellos, mientras exista propiedad privada de los medios de producción, seguirá habiendo explotación. Entonces se dan cuentas y esto es algo que no se enseña en los colegios. No se enseña y no digo que el Estado lo deba obligar. Por favor, soy libertario. Yo estoy diciendo que las empresas privadas deberían tomar iniciativa para enseñar esto y los padres que quieran que sus hijos se les enseñe esto bien, sino también jamás, jamás impondría mediante el Estado mis propias preferencias. Y bueno, lo que estoy hablando es que esto nos enseña. Mucha gente piensa que todos los movimientos de Arrucos de los años 90, 2000, bueno, antes de los 2000, fueron movimientos que eran malos porque sí, o sea, malos de dibujos animados. Soy malo, quiero conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque sí, porque soy malo. No se entra bien en su pensamiento político, filosófico, ideológico y por lo tanto no se conoce todo esto. También vemos que algunos de los cuales estos empresarios sucumbieron de hambre en las denominadas cárceles del pueblo. Esto es esto es lo que hizo este señor y por eso está preso y aún lo seguimos manteniendo. Y esta, no encuentro otro término, basura de ser humano, discúlpenme, discúlpenme la palabra. Ahora habla, 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 habla de sus derechos y la CID lo ha, lo ha, este, lo ha admitido su demanda, ¿no? Lo cual es wow. Bueno, como digo, según mi filosofía política puedes hacer lo que quieras sin dañar al resto, pero si dañas al resto, como está más que comprobado lo que hizo este señor, pues tienes que pagar y yo creo que ni todos los años de cárcel le van a devolver la vida a todas las personas que él eliminó y a todas las familias que él destruyó producto de sus actos. Entonces, al menos para mí no hay redención para este tipo, para este señor, ¿no? Hacer lo que hizo por motivos ideológicos. Por ejemplo, vemos, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la CVR, ha señalado al MRTA como responsable del 1.5% de las más de casi 70.000 víctimas que causó la violencia política entre los años 80 y 2000. El grupo subvertido que inició sus acciones en el 84 dirigió sus ataques principalmente contra autoridades políticas, militares, así como instituciones y comercios vinculados a Estados Unidos. Eso es lo que hicieron estos señores, ¿no? Este, y bueno, básicamente, básicamente son, son este, bueno, lo que hicieron está muy mal y por supuesto yo, ¿qué quieren que les diga? Yo, yo la verdad tengo el peor concepto de este señor y lo que sí da mucho que pensar es la CIT, ¿qué presidente puede, puede dejar esto, no? Y a mí me sorprende todavía más la gente que pide condenas justas, justas para alguien como, como él, ¿no? O sea, que no merece absolutamente nada, absolutamente nada, pero, pero bueno, es más, creo, creo que le estamos haciendo un favor enorme al mantenerlo con nuestros impuestos. Las cárceles deberían ser privadas y que él trabaje para mantenerse el mismo, ¿no? Ya que ha cometido todo esto y bueno, y bueno, este, ojalá pase hasta los últimos días, creo que, creo que no será así, pero me encantaría que pase hasta los últimos días. Bueno, bueno, donde debe estar básicamente por todos los actos que cometió, no, no tanto por rebelarse contra el Estado peruano, porque el Estado peruano, pues, ya sabe mi opinión de él, sino por las personas que él eliminó en nombre, no de vivir al margen del Estado, que es totalmente respetable, sino intentar derrocar al Estado peruano y asumirse ellos en el poder para implantar una dictadura que, si eso hubiera llegado a pasar, probablemente mucho nosotros no estaríamos, no estaríamos ni en la posición de vida que tengamos, sea buena, mala, créeme que estaríamos mucho peor, pero lo poco que tenemos o lo que hemos logrado cosechar durante los años, créeme que no existiría, ¿no? Así que, bueno, señores, muchísimas gracias por haber llegado a este video, cuéntame tu opinión, qué opinas de la cita, ahora hay argumentos para salirnos o no, tú qué piensas, me encantaría saber tu opinión, yo he dado más o menos mi opinión y ahora te toca a ti, así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa, un saludo y hasta pronto.